Carlos Almería está con nosotros, el ex ministro de Trabajo. Señor Almería, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Se siente mejor usted? Señora Juliana, muy buenas noches. Gracias por la oportunidad que no me han dado ayer en los dominicales. Ya, ¿y por qué no le han dado la oportunidad? ¿Qué pasó? ¿Pidió usted entrevistas? No, no, nadie me llamó. Solamente entiendo que llamaron al señor Weissman. Y eso, bueno, ya es mucho. Sí. Nosotros estuvimos la semana pasada con Weissman. De hecho, en un rato, durante esta conversación, le voy a presentar algunos comentarios que hizo en vivo y en directo aquí, sentado conmigo, la semana anterior, donde llamó ladrón, entre otras cosas, a Toledo. Dijo que era un estafador, que era un mitómano, que era un alcohólico, que iba a morirse en la cárcel porque no iba a poder sobrevivir sin alcohol y de pronto, frente a la ausencia de algunas drogas. En todo caso, le pido, por favor, que me acompañe a ver un extracto del video que protagonizaron ambos ayer, que para ser absolutamente honesta, y se lo digo a mi manera, usted ya me debe conocer, me parece innecesario llegar a ese nivel, ¿no? Weissman quería esperar a Toledo para decirle sus cuatro verdades, porque él lo odia. Y usted lo estaba esperando para recibirlo en calidad de una persona que apoya. Finalmente, se dijeron de todo y algunos dicen que, si bien David Weissman lo golpea, fue usted el que lo provocó. Veamos el video y luego lo comentamos. Yo voy a declarar que cuando yo era ministro, yo me pedía todos los días para entrar con motocicleta. ¿Qué? No seas desgraciado o mentiroso. Mentiroso. Eres mentiroso de porquería. No. Muerto de hambre que me pediste trabajar. Te pusieron dos meses de ministro y te votaron por burro y dejo. Por eso, eso debes decir en la televisión. No seas desgraciado de mierda. A ver, señor Almerín, usted es el que lo provoca. El otro golpea. Acá no vamos a hacer jamás apología ni de ninguna manera proteger un acto violento, pero la violencia verbal también, también es algo que golpea y mucho. Y usted empieza atacándolo. ¿Asume esa responsabilidad? Mire, yo soy abogado, señora Viviana, pero mi conducta en ese momento ha sido increparle a alguien que convivió cinco años en el gobierno que tuvimos del 2001 al 2006 y que compartió la mesa en palacio de gobierno muchas veces. Y le increpé esa actitud, por más que él sea un hombre que tenga sus años. Le dije cómo era posible que se prestara un tema un poco político. Y él funcionó, como siempre, ha sido prepotente, despota cuando ha estado en el poder, pero ahora se quiere presentar como un hombre que está dolido y más creo que dolido, está lleno de odio y manipulado por algunos sectores porque se sabe que él tenía micrófono, ya tenía todo un aparato de red comunicacional para su shock que iba a ser mediano. Está micrado, es cierto, se ve que tiene un pechero. Eso lo ha dicho Luis Taís hoy día, en un programa Luis Taís que fue el jefe del Consejo Nacional de Descentralización. Sí, 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 lo recuerdo bien, pero a ver, aquí con más razón, si él estaba micrado, decir una persona que estaba, según usted manifiesta, supuestamente buscando pelea, ¿por qué no más bien darle la espalda y si es alguien con quien no tiene nada que hablar porque no los une ni siquiera ahora una ideología, una visión de país y mucho menos el respaldo que usted sí le ofrece a Toledo? ¿Para qué buscarlo? ¿Para decirle burro? ¿Para decirle desgraciado? ¿Para qué? ¿Para qué llegar a ese nivel? No, yo no lo he insultado, señora Ose. Bueno, yo le saludé, le dije, primero me saqué los lentes, lo saludé a David, soy Carlos y le dije, cuando le dije ¿por qué te prestas al juego político? Él reaccionó como una fiera, ya no me habló como una persona normal. Entonces, obviamente que yo no le podía hablar en un tono suave, porque somos hombres, somos varones. Eso no tiene que ver, eso es un comentario machista. Solamente le dije algunas cosas dentro de las muchas que yo puedo declarar, pero no me interesa declarar. Le dije entre nosotros, pensando que era un diálogo entre los otros nada más, porque no había ni una cámara ahí filmando. Pero bueno, hay gente que siempre está con los celulares. Sí, pero usted le dice, a ti te pusieron dos meses como ministro y te sacaron por bruto. Esa es una ofensa, ¿no? Eso de pronto hasta podría doler más que un puñete en la cara. Mire, yo le dije eso porque puedo dar fe del reclamo de los generales del Comando de Conjunto de las Fuerzas Armadas en aquel entonces que se quejaron de la iniquitud, de la incapacidad del señor Biden, que obviamente no tenía estudios ni capacidad para asumir tan alto cargo de ministro de Estado. Usted dice algo interesante que quiero rescatar en esta entrevista, ¿no? Lo que está haciendo David Weidman es prestarse a un juego político, ¿no? ¿Por qué no pensar que David Weidman, al igual que muchas personas, incluso ciudadanos de a pie que no han participado de manera directa en el gobierno de Alejandro Toledo, se sienten absolutamente defraudados porque apareció en un momento crucial, recuerdo usted, lideró la marcha de los cuatro suyos. Era el hombre humilde que había limpiado zapatos y que de pronto había llegado a los Estados Unidos, había hecho una carrera magistral, un economista reconocido internacionalmente, era el presidente del Perú, alguien que conocía este país de manera muy profunda y que encima, ¿no?, regresaba, no retornaba a una democracia perdida luego de los años de dictadura del fujimontesinismo. ¿Por qué no pensar que él también se decepcionó como muchas otras personas? Es más, le pregunto a usted, ¿cómo es que usted sigue creyendo y confiando en Alejandro Toledo? Mire, yo no soy militante del partido político ni del grupo de Alejandro Toledo. Porque ya no existe, ya no existe, pero es posible. Yo no, en segundo lugar, señora Juliana, yo soy respetuoso de un proceso judicial y de un proceso de extradición, el cual yo he dicho públicamente que el señor Toledo tiene que ser juzgado, juzgado y si es encontrado culpable, sentenciado. Pero no pueden los fiscales del país ¿no pueden qué? ¿no pueden qué? Abiertamente, con otro tipo de autoridades. Sí, pero a ver, yo estoy de acuerdo con usted. Yo estoy de acuerdo con usted. yo estoy de acuerdo con usted que ahora sí es un tipo de autoridades, Gracias.